espero estés teniendo un excelente día y hoy les voy a enseñar a preparar dos licuados de manzana el primero de nuestros licuados va a ser el licuado de manzana con avena el tradicional y el segundo va a ir acompañado de linaza y de chía espero les guste lo que vamos a necesitar para estos licuados es una manzana bueno para estos licuados una manzana vamos a usar media manzana para cada licuado que sea manzana verde avena leche deslactosada semillas de chía semillas de linaza miel de abeja y miel de agave para nuestro primer licuado de avena y manzana lo que vamos a necesitar es para este licuado vamos a necesitar media manzana verde una taza y un cuarto de leche deslactosada tres cucharaditas de avena y miel de abeja vamos a empezar a preparar nuestro licuado de manzana y avena y lo que voy a hacer es cortar en cuadros bueno en rectángulos la mitad de mi manzana procurando quitarles bien la semilla después le voy a poner una taza y un cuartito de leche eso es más o menos pero un vaso mediano de unos 300 mililitros un poquitito más ahí está mi primer taza de leche y mi siguiente cuartito de taza de leche deslactosada ahí está y lo que vamos a hacer después es ponerle tres cucharaditas de estas cafeteras uy se me fue un poquito ahí pero no importa de de avena natural como pueden ver y yo en esta ocasión voy a ponerle miel de abeja natural está mi miel voy a tratar porque es que ya está un poco dura pero no importa se la voy a poner así y ahí ya cayó y lo que vamos a hacer así un tip se me olvidaba es de que le puedes poner un poquito de canela para darle un sabor muy rico ahí está una pizca y lo que vamos a hacer es licuarlo muy bien todo como ven este licuado es súper rápido y es muy rico vamos a ponerle un poquito de juelas arriba para que vean que tiene avena y tantita canela espero les haya gustado esta receta y vamos a seguir con nuestra segunda receta aquí estamos con nuestra segunda receta de licuado de manzana con chía y linaza este licuado es muy rico y lo que vamos a necesitar para nuestro licuado es media manzana igual de la manzana verde una cucharadita de chía una cucharadita de linaza miel de agave y una taza y un cuarto de leche deslactosada vamos a empezar este licuado y como ven también es muy fácil de hacer y la miel de agave le da un sabor muy rico entonces lo que vamos a hacer primero es cortar nuestra media manzana que nos había sobrado del primer licuado esa la corto en cuatro para ayudarle a mi licuadora a moler muy bien y aquí ya puse mi taza de leche y voy a poner mi otro cuartito de taza voy a poner la manzana asegúrense de quitarle muy bien el corazón vamos a poner enseguida lo que son nuestras semillas tanto la chía como la linaza como ven de las dos les puse una cucharadita y ahorita le vamos a poner lo que es nuestra miel de agave de ésta también le voy a poner sólo una cucharadita si ustedes los que lo quieren un poquito más dulce lo pueden poner un poquito más de miel de agave o miel de abeja lo que vamos a hacer en continuación es licuarlo muy bien esperar a que todo se mezcle y como ven ya que está nuestro licuado listo y también muy rápido y realmente esta mezcla de semillas con manzana sabe muy rico espero les haya gustado este licuado y nos vemos en el próximo vídeo y